...y pasas de cerquita, pero ahí paso, ahí paso bien. Listo. Uy, espérate, espérate. Suave, revisa por el espejo que vayas bien y finalmente revisa que quede recta, ¿no? Ahí ya, pues, yo creo que ya con el andén vas bien. Simplemente revisa que quede recta. Listo, ahí ya. Otro poquito y ahora sí. Muy bien, perfecto. Vámonos ya. Listo y ya. Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y aquí estamos el día de hoy con mi alumna Ani en su última clase. Bueno, ¿estás preparada para tu última clase, Ani? Sí. ¿Sí? Bueno, listo. En la clase anterior te enseñé a estacionar en 90 grados, ¿cierto? Ahora te voy a enseñar, le voy a enseñar a ella, a estacionarse entre el Twingo y unos conos y, obviamente, parqueo en paralelo. ¿Listo? Entonces, empecemos. Pero antes que nada les quería sugerir suscribirse al canal de Luis Pasión B13. Bueno, ahora entonces te voy a empezar a enseñar. Es muy sencillo. Al igual que en el parque de 90 grados son tres pasos. ¿Listo? Ya los vamos a ver cuáles son. Obviamente hay uno que es de ubicación, ¿no? Y otros que son de... Tengo el tapete aquí. ¡Ay! No, bueno. Ya, ya listo. Ok. Entonces, ahí lo que es de ubicación, ¿no? Te va a hacer muy fácil. Antes de empezar la maniobra, tienes que mirar dos cosas. La primera, pues, tener tus espejos bien acomodados, ¿no? Pero entonces el espejo derecho lo vas a variar un poquito. ¿Listo? ¿Qué vas a hacer con tu espejo derecho? Tu espejo derecho lo vas a dejar mirando un poquito hacia el piso, cosa que logres ver la manija y el piso. Un poco, o sea, tampoco puedes así, pero ya te vas a dar cuenta porque es que necesitamos mirar el andén, el bordillo del andén y tu manija delantera, ¿listo? O sea, ¿toy lo acomodaste para ti y ahorita lo acomodo para mí? No, pues, de hecho, tengo la silla para ti, pero sí, o sea, ahí te va a quedar bien mejor. Ahí te lo acomodo ya para aquí. Entonces, la idea es que mires un poquito el piso, cosa que mires el andén y la manija delantera, ya te digo para aquí. Listo. Listo. Listo, perfecto. Entonces, tú venías ahí tranquila, te vas a estacionar y solamente hay un hueco disponible que es entre los conos y el tuino y mi carro, ¿listo? Ok. Y la idea, pues, es obviamente que te hagas en ese espacio de allá, ¿listo? Paso de colocación, al igual que en el otro día te decía que bien pegadita eso, no, aquí vas a dejar un metro y medio, entre un metro y un metro y medio de distancia con respecto a mi carro, distancia lateral, ¿listo? Listo. Vas a voltear tu cabeza, vas a voltear tu cabeza y vas a mirar la esquinita de la vez pasada del parque de 90 grados, pero eso lo vas a hacer casar con el final del carro que va a quedar adelante tuyo, en este caso, mi carro. Entonces, mira, tú vas ahí, tú vas ahí, y ahí sigue el punto. Entonces, mira, me voy a tomar una foto para que lo veas. Listo. Mira. Y, listo, entonces, empezamos. Primer paso, bueno, un momento lo colocamos en reversa porque toda la maniobra es en reversa, ¿listo? Listo. Y, primer paso, todo hacia el andén, acuérdate, hacia donde quiera la cola del carro mueves la dirección. En este caso, necesitamos irnos hacia el andén, toda la dirección hacia el andén. Esto creo que quedó muy hacia el piso. Listo. Entonces, toda la dirección hacia el andén, toda, está en tope. Sí. Y, el final del primer paso va a ser que tú vas a mirar por este espejo, sí, por el espejo opuesto al andén, vas a mirarle los dos ojitos al carro que va a quedar atrás tuyo. En este caso, no hay un carro, sino hay dos conos. Listo. Cuando hagas el segundo cono, si hubiera un carro, la de arriba, los dos ojitos del carro, tan pronto hagas el segundo ojito, paras. Entonces, vamos ahí. Suave, suave, suave. Ahí ya vi el primero. Ahí ya vi el segundo. Entonces, eh. Segundo paso. En el otro lado, ¿te acuerdas que era toda para el otro lado? No. Sí. Esta vez la vamos a hacer dos. Una y dos. El segundo paso. Entonces, primer paso, tú vas a ir al andén. Segundo paso, la dirección a la mitad, o sea, dos para enderezar. ¿Listo? Listo. Y ahora sí viene el paso de la manija con el andén. Es un paso importantísimo. La idea es que tu manija de la puerta delantera, no la trasera, sino la delantera, quede sobre el andén, sobre el cachete del andén. A ver, ¿cómo lo diría yo? Bueno, ahorita les voy a mostrar una imagen porque tal vez los de otros países se pierdan ahí. Sobre el bordillo del andén. No sé cómo decirlo, de la acera, bueno, como le digan, en su país. Entonces, ya lo vamos a ver aquí. A ver, ahí ya quedamos sobre. Préstame otra vez. Desde donde ustedes están viendo, deben de ver el bordillo del andén con la manija delantera. Mira, así. Cuando quedo sobre, pues paras y haces el último paso. Ahí finaliza el segundo paso. Último paso, pues, empezaste hacia el andén, luego fuiste a la mitad, entonces terminamos al lado, pues, todo el andén. Toda. Listo. Toda, 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 toda. Listo. Y ahí ya finalizamos. Ahí quedo perfecto. Y antes, a lo último, pues, ya cuando te voy a recapar. Ahí. Listo. Y finalizan, pues, ya ponen pega, apagan el carro y listo. Perfecto. ¿Entendiste, Dani? Sí. Listo, entonces ahora te toca a ti. Listo. Entonces, colocación, metro y medio y el vidrio atrás, ¿no? Metro y medio, metro y medio y el vidrio atrás, va. Va a hacerme dos bien. Listo, y te voy a molestar. Bueno, no es para el vidrio, vamos a hacer dos bien y ya después, pues, si algo hacemos otro, pero ya, con el vidrio. Entonces, dale, metro y medio, no tan cerquita, porque después no te cierra, no te cierra el carro. Ahí está bien. O sea, ahí estoy perfecta. Ahí estás perfecta. Listo. Ahí estás, está deliciosa. Listo. Entonces, en el primer punto. Entonces, bueno, revisa, volteas tu cabecita y miras allá. Y prensa que adelante, pues, no hay nada, no va a pasar. Listo. No me pase un poquito, le puedo dar un poquito de reversa. Listo, listo, dale un poquito de reversa. Listo. Listo, ya lo en reversa, porque ya sigue teniendo. Así. Todo. Entonces, primero paso. Ajá, así la anden perfecto, muy bien. ¿Y dónde finalizamos el primero? Pues, en el espejito. No me mire allá, confía en mí que el carro entra porque entre lo que tienes que mirar es el espejo. Atenta en tu espejito, tan, 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 tan. ¿Tú haces el segundo colo o en el segundo parol? No puedo evitar no mirar el otro carro, en serio lo siento. No, relaja, relaja, relaja. Confía en mí. Va, ahí poco a poco te vas a acostumbrar a que no tienes que mirar ese carro. Listo. Listo. Entonces, ¿el segundo paso es? ¿Era? Uno de dos. Ajá. Endereza la erección. Una y dos. Perfecto. Y la manija. La finalización del segundo paso es la manija, perfecto, muy bien. Entonces, atenta a tu manija, tiene que estar sobre, no te vas a equivocar, va. Atenta, atenta, atenta. Creo que ahí ya. ¿Ahí ya? Sí, es que creo que lo voy a dejar otro poquito. Bájalo un poquito, Listo. Listo, para. ¿Ahí estás bien? Sí, me asustaste. Entonces, vamos a. Ah, entonces pegaste el andén, luego dos. Entonces terminas hacia. Con la dirección hacia, el último paso es. Ajá, al lado opuesto del andén, muy bien. ¿Va? Todo. Sí. Listo. Listo, va. Frees que ahí vas entrando. Pero toca acelerarlo un poquito. Bueno, un peli. Porque ya no me están dando. La vía tiene una subidita ahí. Listo, ahora sí. Perdón, perdón. Ahí vas bien, ahí vas como a 30 centímetros. Muy bien. Creo que ya pasó. Ahí vas como a 20 y pasaste cerquita, pero ahí pasó. Listo. Uy, espérate, espérate. Suave, revisa por el espejo que vayas bien. Y finalmente revisas que quede recta, ¿no? Ahí ya pues, yo creo que ya con el andén vas bien. Simplemente revisa que esté recta. Listo, ahí ya. Otro poquito. Listo. Y ahora sí. Muy bien, perfecto. Ah, bueno, ya. Listo. Sí, ya. Bueno, entonces, momento ahora vamos a hacer un segundo intento. Como se pudieron dar cuenta, Ani lo hizo súper bien en el primer intento. Vamos a hacer otro intento. No vamos a dar otro más, pero bueno, les vamos a agravar otro intento más. Para pues que se den cuenta cómo funcione bien la táctica. Entonces, bueno, dale Ani. Entonces pones D. Lo mismo de ahorita. Si entró, tiene que salir. Listo. Igual, me dañadito, pero listo. Suave. Sí. Ahí que tengo el pie en el tren. Listo. ¿Ya? Ahí ya pasó. Muy bien. Perfecto. Primer paso colocación. En esta te voy a intentar hablar menos. Y en la última así que no le voy a hablar nada, pero bueno. Bueno. Entonces, bueno, ya sabes. Primer paso colocación. Listo. Solo te voy a hablar en clave. Metro y medio y vibro. Ah, ok. Para saber qué es lo que tienes que hacer ahí. Pero ¿puedo hacer preguntas? Que no tengan que ver con la clase, sí. Pues no tienen que ver con la clase. No, 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 no. Sí, sí, pues claro, obvio. Es tu segundo. O sea, ahí estoy bien. O sea, en cuanto a distancia. Ajá. Listo, entonces déjame ver el casito de acá. Estoy como ahí. Ok. Listo. Primer paso de la dirección. Toda. Ajá. Y hacia el lado que es. Muy bien. Muy bien. Y R. R rapidísimo. Muy bien. Y va. ¿Y qué mira? Miro el espejo, pero soy precavida. Pero no hay necesidad de mirar allá. Exacto. Perdón. Para este paso me despego así también en la cabeza. Perdón, perdón, perdón. Es que igual me toca acelerar un 3. Atenta. Ya, ya, ya. Ahí. Ahí, listo. Y va 1 y 2. Ah, perfecto. Muy bien. Oye, ¿sabes qué? Siento que en este te está yendo mejor que en el otro parqueo. El otro te fue bien. Es que siento que es más fácil este. Ok. Tú dices que es más difícil. Y mucha gente, de hecho, cree que mucha gente te ha escrito que esto es más difícil. Pero bueno, ya depende de la percepción. Y sí. La percepción de cada persona. Ahí estoy esperando lo del andén. Bien. No, sí. Te la memorizaste muy bien. Listo. No, mentira. Es otro 3. Y ahí. Ahí, listo. Listo. Y ahora, todo hacia allá. No, sí. La verdad, sí siento que este es más fácil que el otro. Guau. Entonces vas entrando ahí con cuidado. Te toca acelerar un pelito, pero un soplido ahí. Y voy a ver esa... Listo, pie sobre el pelo nuevamente. No, pero ahí ya entramos. ¿No? Sí. Ahí fue. Suave igual, no te confíes. Ok. Me da cosa. Fresca, fresca. Ahí va. Ahí ya llegó. Listo. Cuando esté recta, paras. Atento. Creo que falta un poquito para estar. Un pelito. Yo tengo que ver lo mismo. Ahí. Perfecto. Muy bien. Listo. Muy bien. Y ahora, entonces, ya. Entonces, digamos que ya llegaste. Pues para finalizar el video. ¿Listo? Ya ahorita hacemos otro, pero ya no dan el video. Entonces, digamos que ya finalizamos. ¿Qué pones entonces? Con el freno puesto. Tienes el freno puesto en este momento. Fe. El freno y apagón. Y apagas. Exactamente. Muy bien. Listo. ¿Cómo te pareció este? Bien. Más fácil que el otro. Más fácil que el otro. Listo. Y bueno, gente linda. Eso fue todo por el video de hoy. Y todo también por el curso de Ani. Salió muy bien. Glorietas. Tráfico. Autopista. Todos los estilos de parqueo. Súper bien. Bueno, Ani. Ahora tú le vas a decir a la gente. Cómo te sentiste. Toda la cosa. También cómo te animaste a tomar el curso conmigo. Y todo. Bueno, a lo largo del curso me sentí súper bien. Siento que ya perdí un poquito más el miedo de, pues, de todas las, o sea, de los trancones, parqueos, glorietas, etc. Que me animó a mí, pues, el curso en Patreon, entonces, pues, nada, le sugiero entrar al curso, echarle un ojito y, entonces, nada, le sugiero suscribirse al curso de Patreon, que, pues, Luis lo va a dejar como comentario destacado. Nos vemos en un próximo video. Chao.